saludos saludos buenas tardes ustedes son la banda como fue que me dijeron flin flin no flin flin nosotros somos la banda like it is part like it is the same band bueno pero qué motivo por qué motivos a poco te quiere que le canten que me está sucediendo algo y yo quiero como que se me quite se me vaya a usted se refiere como tipo de presión ansiedad depresión y ansiedad y te quiere como alegría que su vida algo que me alegre a usted le gusta tomar alcohol o le gusta bueno gracias por 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 la buena referencia por todo pero lamentablemente la banda la equipe y por qué razón está trabajando bueno lo que pasa es que ha sucedido un caso y no han robado nuestro instrumento principal pero toquen con los otros instrumentos no es el detalle que no no tenemos más en serio si lamentablemente no podemos trabajar venga otro día si usted puede usted puede por favor no yo no puedo venir otro día yo quiero que me canten hoy con lo que sea pero hoy bueno usted habla como usted mínimo tiene mucho dinero me imagino yo que estoy dispuesta a pagar todo lo que ustedes me digan porque les reitero que soy la hija del presidente que tiene pila dinero salida del presidente habrían creo que encontramos nuestra oportunidad de nuestra vida de saber de la pobreza de la pobreza que importa los días guira vamos a tocar si la no entonces nosotros es muy importante también y si nosotros tampoco se toca la guira exactamente es lo mismo eso mismo vamos a tocar esa guira vamos a ganar nuestro cuarto no 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 como tocar la guira porque no tenemos la guira a verdad mi pequeña hija del presidente bella dama discúlpeme pero algo que me motive yo quiero que me canten discúlpeme lo anterior vamos a tocarle una canción súper extra duple cuadricular excelente que de que la materia molecular haga que la afición de con la visión de la mínima capacidad dada para que ver el mismo resultado vamos allá vamos verónica vamos damos un segundito de un segundito venga acá venga acá yo sé que no te gusta bailar pero hay mucho dinero efectivo en juego y te contenidos la mitad tiene que ser para mí sola así bailo yo tengo la mitad de la mitad lo hago como usted tiene muchísimo dinero vamos a esto vamos a esto y venga venga vamos allá está preparada si yo no estoy esperando a ustedes vamos 1 2 1 2 3 4 anoche estuve conversando con mi cigarrillo me sentía cansada ay no 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 que no que no y que música es esa bueno era lo que teníamos es que de tristeza yo no estoy triste saben que ustedes son las peores bandas del mundo voy a hablar para que nadie lo contrate no 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 de no hasta mañana de no hasta mañana voy a hablar con mi papá el presidente de no hasta mañana mañana vamos a buscar pero si de aquí a mañana ustedes no me quitan esta ansiedad que yo tengo ya ustedes saben lo que le va a pasar verdad está bien sí mi patrona mi mamá mi mamá mi patroa ¿que debe quedar claro? sí 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 bueno gente ya ustedes saben no podemos poner huevo tenemos que conseguir esa guira sea como sea porque estamos ya hija del presidente siempre hemos hablado con el presidente nosotros nos quitan de google y de todos lados para que la gente no nos busque es porque nosotros tenemos nosotros no hemos marcado Adrián nosotros tenemos nuestro hombre está echado en la impunidad del país completo del mundo no importa te siento que yo no grabe oye nosotros estamos en pedernales con covalles con covalles con covalles con covalles con covalles nosotros estamos en todos los lados en el país entero la banda Blackity y por lo que está pasando es que yo pensé que no pero nosotros sin la guira no funcionamos no vamos a conseguir esa guira como de lugar vamos a buscarla vamos guira 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 ¡Gracias!